Se agarraron a balazos En una fiesta chiquita La dama de la tragedia Era bonita, bonita Así cualquiera se muere Y ni cajón necesita Los dos eran gallos finos Del real de Nueva Rosita No había forma de escaparse Su suerte ya estaba escrita La mujer que les gustaba Era bonita, bonita Ya estaban agonizando La muerte andaba cerquita El cura los confesaba Rociando el agua bendita Ellos tan solo decían Era bonita, bonita Luego los acomodaron En una caja chiquita La que me lo platicó Era bonita, bonita Habla en una caja chiquita Era bonita, bro Gracias.